¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Gracias! ¡Que se preparen en la單in uno! Iván Ruiz y Antonio Borhova. ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! Se preparan el trámite 2, Unai López y Pepe Náfra. Se preparan el trámite 1, Iván Ruiz y Antonio Udo. Se preparan el trámite 1, Iván Ruiz y Antonio Udo. Se preparan el trámite 1, Iván Ruiz y Antonio Udo.